A que no le dices que me amas, a que no le dices que me amas Que ya debes saber, que eres la mía desde ayer Así que baby dime, si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos, y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Dime, si esta noche nos vemos Que seguro lo hacemos, y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te mata Hemos peleado mil veces como Mikey Pacquiao Pero la pongo en costo y le gano por knockout En el Instagram me tiene bloqueado Total sabe todo lo que hago, me tiene toqueado Buscando que puten fotos más taggeado Una guerra como Tony Yeri Pero por la noche me recibe a feita con el Splash de Chery Zapatos de marca, ya no quiero usar la jespery Me chantajea pa' que le compre todo el sacho bulberi Los domingos, condado, picayo, después bejangeri Pasa lo que pase, siempre será mía Aunque chinguemos de noche y peleemos to' el día Dice que soy un puto y que no confía La beso por el cuello y se despía Dime que me quieres, aunque sea mentira Que yo soy el único que te hace sentir viva Conmigo te pones pasiva, con él siempre estás agresiva Conmigo no hay discusión cada vez que yo pongo tus piernas pa' arriba Y mientras tanto hay en mi habitación Se enciende, se prende, hay mucha pasión Y esos deseos que te tengo yo Así que baby dime, si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos y mañana volvemos, yeah Oh dime Si con él eres una santa y conmigo te matas Dime lo que harás esta noche Dame lo que tienes que nacerte en to' la pose Oh, un chulito que te maltrate así Nadie te lo hace como te lo hago así Dime dónde te espero Que quiero bañarte todo en caramelo Pa' saltar la lengua de arriba abajo de nuevo Tú sabes que ese cuerpo fue todo mío primero Tiene novio pero le llega cuando quiero Dime si quieres arreglamos en la cama Ay, yo sé que tú también tienes ganas Y aunque yo no sé si te creo No fue algo pasajero Pero fin que te estoy primero Baby dime, si quieres arreglamos en la cama Ay, yo sé que tú también tienes ganas Y aunque yo no sé si te creo No fue algo pasajero Así que baby dime, si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te matas Dime, si esta noche nos vemos De seguro lo hacemos y mañana volvemos Dime, si con él eres una santa y conmigo te matas Tú tienes tu novio, yo tengo las mías Y ese yo me cela, cosa de la vida Tú con él en la cama pero a mí me manda mensaje Diciendo que vaya a buscarla pero yo mantengo de viaje Solo tenemos tiempo, pasa que soy un rato No me hables de amor, que así no me escapo Pone la foto con el novio Le doy like y comentario, si un novio a mí me bloquea Qué raro me pasa de al lado que roba ladrón Son mil años de perdón El que no quería saber nada de mí Y ella le enseño mi nueva canción Por mi culpa están en pelea Dile que estoy pa' lo que sea Tienes la actitud de Maduro Pues quédate con ese burro Check it out, baby Rebo Austin, baby Bad Bunny, baby La Morda, baby Upday music Dímelo Rebo Tiempo de Balvin